Música Yo lo he hecho una vez, hace tres años por ahí. Yo solo me acuerdo, de un mirador que el suelo es de cristal. Música Yo tengo un poquillo de arte, pero un poco. Música Un puente, de estos que se mueven, de todo de... ...corgando, tú. Música 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 Música